Música He venido de muy lejos y ahorita voy llegando, seguro que sí Y traigo aquí dentro del pecho muchas ganas de cantar Le brindar con mis amigos la salud de los que quieren, a los que tan favoritos y que siempre hagan mal Y esta el águila deja a lo que ustedes quieran mandar Amigos de los hombres y de las sembras, pues ya me habrá Música Ahora muy tarde del invierno, ya llegó el águila negra Música Y viene apostando cuentas, no se pongan a cambiar Música Y es el águila negra, pues lo que ustedes quieran mandar Amigos de los hombres y de las sembras, pues ya me habrá Música 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 Música